¡Suscríbete al canal! En este pastel te salen 8 rebanadas de cafetería, así, grandes. Y si lo quieres para un evento te salen de 12 a 16 porciones. Haces un círculo y ya de ahí debides 12 y luego el círculo debides ser 4 y ya te salen 16. Todos los ingredientes los voy a poner en la cajita de información del video. Aquí yo ya empecé enharinando y engrasando mi molde para adelantar esto desde un principio. Y ahorita lo que voy a empezar a hacer es a rallar la zanahoria. Voy a empezar con... Ya que tenga bien rallada, digo, pelada su zanahoria. Vamos a proceder a rallarla. Una vez que ya tenga rallada todas las zanahorias, voy a empezar a pesar los ingredientes. Y ya que tengo pesados mis ingredientes y voy a empezar incorporando el aceite, el azúcar, los huevos, vainilla y sal. Ahora sí, empezamos. El aceite. El azúcar. Una cucharada de rallinilla. Una cucharada de rallinilla. Una pizca de sal. Y mis dos huevos. Los huevos siempre los parto antes y los pongo así en este recipiente chiquito porque luego a mí me pasa que la cascarita siempre se me pasa. Entonces, para evitar eso, primero lo parto en otro recipiente. Mezclamos todo súper bien hasta que se integre. Dejamos de batir hasta que todo esté bien integrado. Teniendo todo bien integrado, vamos a empezar a agregar la harina, el polvo para hornear, la zanahoria y un poco de canela en polvo. Ahora sí vaciamos la harina poco a poco. Listo, poco a poco, la harina. Este pastel de zanahoria realmente no está nada complicado. Es bien fácil. Vamos a agregar nuestro polvo para hornear. Tengo un polvo para hornear. Los grumitos estos que quedan aquí en el colador, yo los aplasto. Ya, para que puedan pasar en el colador. Agrego también mi canela en polvo. En este paso, si ustedes quieren, también pueden agregar un poco de nuez. Yo ese paso me lo voy a saltar. La verdad es que no soy muy fan de que vaya ahí en el pan. O pueden agregar un poco de pasitas. También está muy bien para que lleve su pan en la parte de adentro. Aquí vamos a agregar la zanahoria. La de nuestra zanahoria. Poco a poco, que creo que quede bien integrado. Voy a cambiar de utensilio porque el batidor globo se me está como que... No me está funcionando. Entonces voy a agarrar una espátula y lo voy a empezar a revolver. Vamos a agregar esto que se quedó aquí. Para poder empezar a revolver bien todo. Mezclarlo bien todo y que mi bizcocho quede excelente. Aquí está. Miren, así debe de quedar la mezcla. Ahora voy a proceder... Ahora sí voy a proceder a vaciarlo todo a mi móvil. Listo. Bueno, ahorita que ya tengo toda la mezcla en mi molde, voy a precalentar el horno a 180 grados por 5 minutos más o menos. Y de ahí lo voy a meter, lo voy a dejar hornear entre 20 a 30 minutos a esa misma temperatura, 180 grados. Bueno, aquí les quiero mostrar. Voy a mostrar mi primer bizcocho, lo que ya hice. Chequense nada más. ¡Huele delicioso! Después de esto, de que ya los tengo listos, voy a empezar con la preparación del betún de queso crema. Voy a utilizar una barrita de queso crema, azúcar glas y un poco de mantequilla. ¡Oh! Miren este pan. ¡Ay, qué rico! ¡Ya lo quiero cobre! Miren, ya aquí tengo pesada mi mantequilla, mi azúcar glas y ya tengo mi barrita de queso crema. Voy a empezar a vaciarlo. Y el azúcar glas la voy a pasar por un colador. Son 350 gramos. Poco a poco, poco a poco el azúcar glas. Así hasta terminar los 350 gramos. Empezamos a bajar. Es importante que el azúcar glas la va a pasar y la va a pasar y la va a pasar. A velocidad y vamos. Miren esta delicia. Oigan, esto sabe. No tiene idea de lo bueno que está. Está delicioso este betún. Verán que está bien bueno. Con ayuda de mi manguita pastelera voy a empezar a untar el queso crema, bueno, el betún de queso crema, en la parte del centro. Y después voy a poner mi segundo bizcocho en la parte de arriba. No tiene idea de lo bueno que está. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.